¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estar teniendo un muy bonito día, hace mucho frío y eso me voy a ir muy contenta con ustedes, ya saben, tráiganse una bebidilla, ya saben que a mí me encanta esto de tapioca, así que eso es lo que estamos tomando. Bueno, compártanme en los comentarios ustedes qué comen o toman mientras ven mis videos, pero bueno, el día de hoy les traigo un video de un caso extraño en TikTok y les quiero traer este caso para que también ustedes sepan cómo, pues sí, diferenciarlo luego, o sea, que lo vean y digan, ah, es igual a esto que les voy a decir, porque esto que pasa en esta cuenta, pasan muchas y seguirá pasando, yo les voy a contar todo aquí. Pero bueno, entonces, antes de comenzar, ustedes ya saben qué hacer, fantasmitas, suscribirse antes de que otra cosa pase, antes de que se vayan, antes de que siga el video, antes de lo que sea, para que cada que yo suba video YouTube te notifique, y para que te notifique correctamente, tienes que activar la campanita en donde diga todas, y así se te van a llegar puestas notificaciones de todos mis videos. Y, eh, ¿qué tal cosa? Bueno, aquí les dejo mis redes sociales, tengo Instagram, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En TikTok y en Instagram es donde más más estoy activa últimamente, así que bueno, por ahí los espero. Bueno, y recuerden que la semana pasada, literal, subí cuatro videos. Si no los han checado, pues yo creo que después de ver este video pueden ir a verlos. De hecho, subí ayer un video casi de media hora de experiencias paranormales. Si no me has enviado tú tu experiencia paranormal, pues por favor enviámela, porque planeo hacer un video de la semana sobre sus experiencias paranormales como antes, ¿ok? Así que bueno, ahora sí, ya les dije todo esto. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez con este caso extraño? Les digo, está... Pues bueno, vamos a comenzar ya. Ok, hay una infinidad de personas en TikTok, ¿verdad? De todo el mundo y de todo tipo. Entonces, pues por eso, primero que nada, esta aplicación es como para adultos, o sea, a mí no me gustaría que un niño viera TikTok, pero bueno. Ahora, no sé si ustedes se han topado. Yo me imagino que sí, porque hay muchísimas cuentas. Estas cuentas que son asiáticas, no sé si de, no sé, China, Japón, Tailandia, no tengo idea, pero son asiáticas, donde te muestran en un videíto así como productos japoneses, bueno, más bien productos asiáticos, porque ya saben que son como muy curiositos y tienen así de que... Cómo agarrarse la manguita así para que cuando laves los trastes no se te mojan las mangas. El bote de basura automático, que tú nada más le pasas la mano y se abre, echa la basura y se cierra. Este tipo de videos hay muchísimos en TikTok y de verdad a algunos se les hacen muy virales, porque uno como que se emboa viendo toda la tecnología que tienen y todos los productos que tienen, hasta que te apachuran ahí la pasta de dientes, o sea, un montón. Entonces aparecen un montón de esos videos y pues generalmente esos videos los hacen para hacer publicidad de todos los productos que venden. Bueno, este es otro tipo de cuenta que se llama Cooking Store. O sea, yo pensaría que podría ser como Cooking, o sea, cocinando en inglés, pero es C-O-K-I-N, o sea, no es Cooking, es Cooking, Cooking Store. Y pues aquí se los voy a estar poniendo. Si se fijan, esta cuenta no sigue a absolutamente nadie. Tiene ahorita más de 3.000 seguidores y no tiene muchísimos videos tampoco, la verdad, o sea, no son más que unos cuantos. Y tampoco son como muy virales. Entonces ustedes me preguntarán, ajá, bueno, ¿y entonces por qué se hizo viral esta cuenta? Bueno, para los que no son usuarios de TikTok, en TikTok también se puede hacer lives o en vivos. Y no necesariamente de que tú estés transmitiendo, sino que también hay de que ya lo grabaste y lo estás poniendo en un envío. O sea, lo estás transmitiendo en vivo, pero realmente es que no está pasando en vivo. Es un video pregrabado que nada más está programado para que se reproduzca como que está en vivo. Yo creo que sí me voy a entender. Bueno, total, mucha gente también hace esto porque hay unos lives bien raros, se los juro, en la madrugada, de gente que se la pasa durmiendo, o sea, cosas muy raras. Entonces, si tú te metes a este perfil, realmente es que te das cuenta que es básicamente algo parecido. Todos sus videos son enseñando un montón de productos random, así, de este mismo estilo. Pero, pues sí, así como enseñándoles cómo usarlos, ¿no? Más que nada. Y así una lamparita, una funda de celular, un cargador, así como colchones. De verdad, les digo, hay como que de todo en este perfil de TikTok. Ahora, lo que dice aquí en la descripción es básicamente... Bueno, yo le puse a Google que lo detectara y dice que es jabanés. Jabanés. Y bueno, en español la traducción sería, el equipo viral está aquí, haga clic en el carrito amarillo. Porque, pues, ya tienen la opción de que tú vayas a comprar los productos que te están mostrando aquí, en estos videos. Ahora, les digo, ¿cómo es que se hace viral esta cuenta? Que no tiene muchísimos seguidores, son 3.000. Bueno, ellos hacen unos lives muy extraños. No tienen nada que ver con productos, nada que ver. Y para las personas que no les gusta ver como contenido muy... No es gráfico, es como muy perturbador. Bueno, pues, a partir de aquí van a estar apareciendo imágenes raras. Esta cuenta, por las noches, hace unos lives muy perturbadores. Donde se ve una persona que se ve tal cual que es una persona adulta. O sea, ya se ve grande. No se ve como que, bueno, que sea algún menor y que está en peligro, no. Es una persona adulta que, por la textura que se ve así como en su cuerpo, se ve que está vestido, que tiene pantalón o panzo o lo que sea, y que trae playera también. Es un hombre, pero el estado del hombre que sale en los videos, en el live, es rara. Ya que sí se le alcanza a notar su cara, pero está cubierto. Yo primero, la verdad, pensé que era como mantequilla. O sea, así como mantequilla líquida, así como que te la echas encima. Y ya ven que se va enfriando y se va haciendo un poquito más. Al principio, la verdad, pensé que era mantequilla. Pero después me di cuenta que es algún tipo como de lodo o arcilla, no sé, así como una masita. Y este hombre respira muy rápido, como si estuviera asustado, como si tuviera mucho frío, como si estuviera enfermo. También respira muy rápido. Se ve en su cara que está sufriendo, o sea, que no le gusta esta situación. Y les digo, aparte de que está todo cubierto, o sea, literal del cuerpo, o sea, el cabello hasta la punta del pie, está cubierto como de este lodo. Se está echando como frenéticamente más y más, pues este lodo, o sea, con una cubetita como que recoge y pues se lo echa encima. Así como para quedar totalmente cubierto. Y aunque él está boteando de esto, le digo, pues yo creo que es lodo, sigue juntando, juntando y se vuelve a echar y se vuelve a echar. Pero sigue respirando así. Incluso hay gente que dice que se escucha que en el fondo le están gritando. Obviamente les digo en otro idioma, pero que le están gritando y como que él vuelve a hacer esto y vuelve a hacer esto. Como si lo estuvieran obligando a estar pues ahí. Y aparte es un lugar muy oscuro y muy chiquito. O sea, está como muy claustrofóbico ahí en donde se ve que está. Entonces, pues, obviamente, esto fue lo que llamó la atención. Incluso hubo una vez donde había hasta 7000 personas viéndolo en vivo. Y pues la gente en los comentarios estaba preguntando de que, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo, verdad? Porque aparte no es una calidad así como que súper HD. No, se ve así como, no así como con excelente calidad. Entonces, esto hace que las personas sigan esta cuenta. Y pues para ver en qué momento se va a poner el live de nuevo. Y así, pues, seguir viendo el live. Ahora, les digo, todos los videos tienen, por ejemplo, 500 reproducciones, 14 mil, 20 mil. Las que más tienen, no tienen muchísimas. Pero todos los comentarios son respecto a los lives. O sea, no tienen nada que ver con los productos que muestran y mucho menos. Todos los videos, digo, todos los comentarios son de ese live. ¿Qué pasó en el live o qué es eso? Aquí hay otros así de que, ¿qué onda con el live? ¿Vas a ponerte en live? No sé qué está pasando. O sea, en este tipo de contenido siempre hay de dos sopas. O de dos lados, pues. Dos tipos de personas. El primero es el que, genuinamente, va a estar preocupado por lo que está viendo. Les digo, el estado del hombre que se nota en el live es deplorable, así tal cual. Se ve que es una persona que está sufriendo, que no está, pues, obviamente feliz con lo que está pasando. Y a pesar de que yo no he visto ningún clip de video donde se escucha que le están gritando, pues dicen que sí. Que se escucha que le gritan y que le gritan y que se pone así como más loco a echarse, pues, ese lodo encima. Y hay otro tipo de personas que es de que, a ver, ponte el live otra vez, pues, para ver, ¿no? Pues, el morbo, así de que, a ver, pues, ponte para ver qué más se ve o lo que sea. Entonces, este tipo de comentarios, todos los comentarios que le ponen, ¿qué pasó en el live? Oye, ¿por qué el live está tan raro? En todos los idiomas, esta persona le da el like solamente a los comentarios que se están refiriendo al live. No le da like a otro comentario así como, pues, normal, ¿no? Así de que, ay, qué padre está el producto. Eso no le da like. Solamente le da like a los que le ponen algo del live, del en vivo. Ahora, su en vivo, lo que les decía hace un momento, no parece que sea algo que sí está pasando en vivo y que nada más le puso de que a ver transmitir y, pues, esto es lo que está pasando. Si no, que se nota que es un video ya pregrabado y solamente lo están mostrando así como en live porque, pues, se repite o, pues, si pasa el tiempo y como que vuelvan a pasar las mismas imágenes, entonces, pues, no. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con este tipo de cuentas, les digo, esto va a pasar en muchísimas otras cuentas. Y sobre todo estos productos asiáticos, no sé por qué usan... O sea, bueno, sí sé, la verdad, pero no entiendo por qué todos haciendo la misma técnica de publicidad. Obviamente, los de estos lives, ellos saben perfectamente que van a captar la atención de las personas que vayan a ver y que van a seguir la cuenta y que van a crecer su cuenta de TikTok y que, aunque no tenga que ver nada sus videos, pero mínimo tú ya te diste cuenta de que ay, oye, está padre este basurero que se abre solo, ¿no? O sea, eso es la finalidad de todo. Que vean los productos, que vean los videos y que al final, pues, acabes comprando, que son una estafa, no sé, que si te llegan, tampoco sé. Pero bueno, esa es, pues, sí, todo lo que quieran. La verdad, yo dudo que realmente la persona que sale en los lives, si está en peligro, si lo estén obligando. No, yo creo que no. Yo creo que todo es una estrategia de marketing, de publicidad, para atraer a personas. Y, pues, sí funciona. O sea, hace unos días, tal cual, dos, tres días, tenía nada más dos mil seguidores y ahorita tiene tres mil. O sea, sí ha crecido su cuenta y todos con estos lives. Les digo, no es la primera vez que me topo este tipo de lives. Sí es tan raro, sí, sí atrae gente. Pero bueno, aquí hay otra parte. En esta vida, hay muchas personas diferentes. Yo no juzgo a nadie. Mientras todo se ha consensuado, todo el mundo puede hacer lo que se le pide la gana. Y hay muchos fetiches. Y hay diferentes maneras de representarlos en videos sin que YouTube te bane o te quite los videos. Entonces, también, otra teoría es que esto que enseña esto de echarse cosas encima y así, pues, es otro fetiche que tiene muchas personas. Y es por eso que en los comentarios de sus videos de TikTok son los mismos de, o sea, ponte en live otra vez cuando va a haber otro live y cosas así, porque real disfrutan ver que alguien se está embarrando lodo o que la esté pasando mal. Les digo, entonces, sinceramente, no creo que la persona que sale en los lives sí está en peligro. ¿Saben? O sea, todo es como una actuación para, pues, al fin y al cabo traer gente. Así que, cuando tú estés en TikTok y te encuentres este tipo de cuentas con este tipo de lives, ya sabes, no es nada extraño. Es simplemente una forma de llamar la atención. Lo logran y, pues, esto es lo que pasa. Generalmente son como que, les digo, de los mismos productos. Todos son lo mismo. Todos los que yo estoy viendo en esta cuenta ya los he visto en otras 100. Entonces, pues, bueno, ahí les dejo el rato. Y, bueno, fantasmitas, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si ya lo habían visto, si ya se habían topado este tipo de cuentas o este tipo de lives. Pero sí, si quieren captar lives extraños, así de que no tienen nada que ver ahorita, ¿no? O sea, qué hacer en la noche, métanse a TikTok a partir de la una de la mañana y van a encontrar muchas cosas turbias, sobre todo en los lives. Nada más mucho ojo. Yo siempre recomiendo que las redes sean más 18, más 17, porque, pues, hay de todo. Les digo, hay muchas personas en el mundo. Con todas, muchas ideas muy diferentes. Entonces, bueno, les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Los quiero muchísimo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!